Y cimentar en solidez, este me afecta Muy buen día, compartimos la catequesis en un minuto y en el Día Internacional de la Mujer queremos dedicar este minuto de la catequesis a ustedes, a nuestras queridas mujeres Queremos dar gracias a vos, mujer madre que te convertís en seno del ser humano con la alegría y los dolores del parto de una experiencia única Queremos dar gracias a vos, mujer esposa que te unís irrevocablemente al destino de un hombre mediante una relación de recíproca entrega Queremos dar gracias a vos, mujer hija, mujer hermana que aportás al núcleo de la familia y también al conjunto de la vida social la riqueza de tu sensibilidad, tu intuición tu generosidad, tu constancia Queremos dar gracias a vos, mujer trabajadora que participás en todos los ámbitos de la vida social económica, cultural, artística y política mediante la indispensable aportación que das a la elaboración de una cultura nueva y distinta Queremos darte gracias a vos, mujer consagrada que a ejemplo de la más grande de las mujeres la madre de Cristo en donde el verbo se encarnó te abres con docilidad y fidelidad al amor de Dios Queremos dar gracias a vos, mujer en todas las formas que ejercés tu ser, mujer y queremos celebrar con vos, mujer tu ser, mujer Feliz día a todas las mujeres que forman parte de nuestra familia de Radio María para que mi amor no sea un sentimiento no o Amén.